Buenos días, bienvenidos un año más. Muchas gracias por venir esta mañana a compartir con nosotros este momento y este acto tan justo, tan merecido y tan digno. Yo muy brevemente, siempre hablo poco, pero hoy posiblemente me extiendo un poco más, tampoco demasiado porque hay mucha gente la que quiere intervenir, pero si quiero aportar mi grano de arena, compartirlo con vosotros y contar un poco mi experiencia desde hace 26 años cuando tuvo lugar el primer encuentro de guerrilleros en Santa Cruz de Moya. Yo entonces no era miembro de la corporación municipal, pero se dio la circunstancia de que yo era en aquel momento el juez de paz, por lo que fui invitado a esa comida de convivencia que se hizo en el Centro Social Polivalente. Curiosamente, ahora se están celebrando actos muy bonitos, pero en aquel momento, antes de ser Centro Social Polivalente, era el cuartel de la Guardia Civil y ahí también hubo mucha leña. Bueno, dicho esto, el salón grande que es donde se hacen las jornadas no existía y casi no cabíamos la cantidad de gente que vino, vivieron 6 o 7 autocares, pero igual que ahora, que por cierto, la esplanada está preciosa, llena de colorido, pues en aquel momento veo muchas caras nuevas, gente joven, gente de otros años, pero sí he hecho en falta, pues esas caras que conocimos ese primer día, ese primer encuentro. Eso, pues, para mí lo más destacable que puedo decir de ese día es ver como mucha gente de familiares de desaparecidos llevaban, cuando bajaban de los autobuses, esa es la foto de ese familiar desaparecido colgada al cuello, colgada al cuello a ver si algún guerrillero de los supervivientes podía darle detalle, referencia o indicarles algo sobre esos familiares. Fue, de verdad, lo más emocionante que he vivido. Una vez se terminó la comida, se me acercaron tres señoras, yo conocía una de ellas, Raquel Pelayo, que por cierto, sus cenizas están depositadas aquí en el monumento, y me propusieron, bueno, me preguntaron que si habría alguna posibilidad de ir al registro civil, al juzgado, a ver si había algún documento, algo sobre los doce guerrilleros que murieron ahí en Cerro Moreno. Y, efectivamente, había una cuartilla con el nombre de los doce guerrilleros, y ya les emocionaron muchísimo, y luego se ha demostrado que en la lista de los doce, uno, ni siquiera estaba en el Cerro Moreno, pero bueno, eso fue un error. Entonces me contaban eso de que cada vez que llamaban al ayuntamiento, el secretario de turno, decía que aquí no había nada de esos doce guerrilleros. A partir de ahí, pues, se ha ido avanzando mucho, en aquel momento ni siquiera existía el monumento. También otra anécdota que os voy a contar, y con eso ya puedo darlo por finalizado de mi actuación, es, los más veteranos que están desde el primer año saben que hubo varios años que no estaba por acuerdos entre las agrupaciones, no se podían exhibir banderas, y entonces ya estaba de alcalde, mi antecesor, por cierto, mi hermano Julián, y, bueno, él estaba aquí donde estoy ahora, y había ahí unos señores con una bandera republicana un poco escondida, y llegó otro tercero y le dijo, no despleguen la bandera, que está prohibido. Dice, ¿qué no ha dicho? Dice el alcalde. Dice, seguro que es del PP. Dice, le toco así, digo, no, el PP no es, y a lo mejor es más republicano que usted. Pero esa misma tarde, ya le dije, Julián, a partir del año que viene, ¿por qué no? Si estamos en democracia. Estamos homenajeando a gente que lo echó por la libertad, por la paz. Bueno, ¿cómo no se van a poder exhibir banderas? Son dos momentos que yo recuerdo con mucho cariño, con mucho interés, y creo que no los olvidaré jamás. Son, ya digo, muchísimas anécdotas, porque han sido muchos años, 26 años, dan para mucho, o dan para poco, según se mire. Han dado, pues, para que ahora tengamos este acto, han dado para que tengamos el monumento, pero han dado muy poco, por el poco interés de los gobiernos que hemos tenido, aunque yo sea militante del Partido Socialista y esté como alcalde por el Partido Socialista, pero también he expresado mis quejas en una reunión que tuvimos, que aquí hay algunos de los que estuvieron presentes en el Congreso de los Diputados, que en principio nos iba a recibir bono y al final nos recibió su secretario. Bueno, entonces son cosas que no se pueden ir contra la sociedad, no se pueden ir contra el pueblo, como se dice. Entonces, bueno, pues, aquí estamos, al año que viene, no sé si podré venir a dirigirme a todos ustedes, no tengo nada más que decir, nada más que desearles que paséis un buen día, que lo disfrutéis, que lo recordéis, y que al año que viene nos podamos volver a ver. Muchas gracias. 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 Gracias.